Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a una interesante prueba de manejo y a una que le tenía muchísimas ganas. Quiero que me acompañes a conocer mi experiencia y a que analicemos la 3ª generación del Toyota Prius modelo 2023. Un vehículo que volvió a nacer de una manera hermosa. Vamos a conocerlo, bienvenido. Toyota es esa marca que conocemos todos, que se ha enfocado desde toda la vida a desarrollar vehículos eficientes, vehículos durables, es decir, indestructibles. Pero últimamente se está pasando de la raya en cuanto a diseños por el diseño exterior. Creo que hay muy poco que decir, lo más importante es verlo. Tecnología full LED frontal, trasera. Tenemos este techo panorámico solar. Desafortunadamente no es retráctil, sin embargo, inunda de una manera excelente de luz la cabina. El medallón enorme, creo que es lo único que trajo en cuanto a estética de la generación pasada. Tenemos aletillas frontales, lo cual nos dan mucho más campo de visión. Espejos laterales inteligentes, abatibles eléctricamente en color negro al alto brillo. Marcos, detalles y distintivos. En este color negro, creo que suma a tratar de transmitir este vehículo. Será un poquito más deportivo, no tan anticuado. No quiero decir que el cromo lo sea, pero a lo mejor quitándole elegancia y sumándole deportividad. En la parte inferior de las puertas, HEV, es decir, un vehículo híbrido. Como ya te lo dije, el primer vehículo del mundo híbrido. El más vendido desde 1997. Los rines de aluminio tan polémicos cuando llegó a México este vehículo. Son de 17 pulgadas de acero con tapones. Yo sinceramente no le veo ningún problema. Creo que este vehículo es un manojo de diseño y hasta estos tapones se le ven bastante bien. El perfil, una cuña, tal vez una espátula o una aspiradora de mano, como lo quieras ver. Sin embargo, a mí me fascina. Creo que sí suma muchísimo y cambió totalmente el concepto de lo que conocíamos del Prius. Otro detalle interesante, las manijas de las puertas traseras. Puedes ver que la apertura es a través del perfil de la puerta. Es decir, se encuentran escondidas, dando el efecto, acentuándolo todavía más de ser un vehículo con un diseño entre liftback, entre hatchback y entre coupé. Lo cual a mí me encantó. Por la parte trasera, sin duda, yo creo que es el sillo característico y donde se ve este vehículo todavía más futurista. A mí me encanta y mucho estas tiras LED, el enorme medallón con esta caída tan dramática del poste C en el medallón trasero. El spoiler o aleta integrada, evidentemente es aerodinámico, las letras Prius, cámara de reversa, ópticos full LED y en la parte inferior un difusor estético. Tenemos un snorkel para la salida del mofle. Algo que ayuda mucho es la carrocería Vitono gracias a este toldo o techo panorámico solar con el contraste de la carrocería en rojo. En verdad que eso se ve bastante deportivo. Por el interior, un vehículo totalmente nuevo, un diseño que no hemos visto en ningún otro vehículo de Toyota. Supongo esto va a ser la nueva punta de lanza en diseño para los próximos vehículos o la nueva gama, tanto de sedanes, crossovers y SUVs de la firma. A lo que me gusta, la calidad incrementó versus generación pasada del Prius. Vamos a encontrar muchos materiales reciclados, tanto en tablero, paneles de puertas, consolas, maridado, con aplicaciones en tipo aluminio cepillado, pulido y como tipo a láser. Esto en tablero, así como en las manijas. Un detalle que me agradó muchísimo, la tira LED que cruza todo el tablero, la parte izquierda del piloto, así como en la consola central y frente al copiloto. Por supuesto que suma deportividad y estilo al Prius. El tablero enorme, como es muy costumbre de los Prius, es decir, tal vez una evolución del diseño que innovó Chryler por allá de los años 90, el cap forward. ¿Qué quiere decir esto? La cabina adelantada. Llevándolo más adelante el medallón y el tablero, echando el motor más hacia atrás, por dentro evidentemente a la altura del eje delantero, para brindar mayor espacio tanto en cabina como en los pies. En espacio para resguaro de objetos por todos lados, paneles de puertas, consola central, tenemos una bandeja oculta, dos portavasos de buen tamaño, una rendija o tal vez un folder. Ese es el cargador inalámbrico, pero también lo puedes usar tal vez para guardar ahí tu cartera. En la guantera frente al copiloto, detrás de los respaldos frontales, un descansabrazos trasero y un área de carga, que esto sí lo vemos desde la generación pasada del Prius. Ya te comento que la apertura es tipo leadback, es decir, tú abres el maletero y se va a levantar la tapa con todo y el medallón. Esto por supuesto que va a ayudar, va a sumar muchísimo espacio y versatilidad al Prius como siempre lo ha sido, tal vez para transportar objetos más voluminosos. Podemos abatir los respaldos 60-40 y nos queda un espacio enorme. Aquí fácilmente puedes meter una bicicleta, cajas grandes, etcétera, gracias a la versatilidad. En la parte inferior vamos a tener una llanta de refacción con su herramienta, una llanta de refacción del mismo tamaño que la que estás rodando. Eso es bastante importante y siempre se va a agradecer. Y en cuanto a espacio para personas, esto también lo heredó de la generación pasada y a mí me encantó. En la segunda banca puedes transportar sin ningún problema a tres adultos de cualquier estatura, tal vez de un metro 90 o más. No solamente para viajes o traslados urbanos, también para viajes en carretera. Este es un vehículo tracción delantera, sin embargo tenemos una plancha de baterías para el sistema híbrido y aún así puedes ver que no sacrifica ni compromete el espacio en la segunda banca, principalmente para el ocupante central del medio. Tenemos un techo solar panorámico dividido en dos etapas, es decir, doble cortinilla, por lo cual además de brindar o inundar de luz la cabina, también nos va a dar más espacio para las cabezas de los tres ocupantes de atrás. Los paneles de las puertas son muy delgados, me gusta ese diseño que realizaron los diseñadores e ingenieros para transmitir el efecto de que este habitáculo es más amplio de lo que realmente es y por supuesto que se va a agradecer. Otro apartado importante, tecnología y conectividad. En verdad que Toyota se supera a sí misma año tras año. Tenemos un transmisor de presencia de un clúster 100% digital. Este lo vamos a ver en las dos versiones que se ofrecen de Prius, base y premium. En este clúster básicamente vamos a tener el mismo contenido de la generación pasada, pero algo que me gusta mucho ya es un nuevo software, nuevas animaciones o nuevo ecosistema. Ya se ve más integrado. Son dos pantallas, podríamos decirlo así. Sin embargo, gracias al fondo negro y las micas que adiciona esta pantalla, sigue el efecto de ser una enorme pantalla de casi 12 pulgadas. Este clúster es de 7 pulgadas y vamos a ver información tanto del vehículo, de la energía o de tipo de energía con el cual nos estamos desplazando. Y hace en modo 100% eléctrico, en modo sport o en modo combinado como lo debes de utilizar. Presión de llantas, telefonía, audio, control crucero adaptativo, es decir, asistencias, hadas, velocidad, rango de combustible, temperatura, hora, etc. Esto va a ser manipulable a través del nuevo volante multifunción. Este volante a mí me encanta, se ve raro la posición, la configuración, pareciera de un videojuego, pareciera un coche del futuro, en verdad que es hermoso. A esto se suma equipo obligado como vidrios, espejos, seguros eléctricos. Los cuatro vidrios son de un solo toque, los espejos laterales abatibles eléctricamente. La luz interior ambiental es LED, tenemos un espejo retrovisor electrocrómico para la versión de entrada y un espejo retrovisor electrocrómico HD para esta versión tope de gama. Es decir, al momento de activar la pestañilla se va a convertir esto en una pantalla gracias a una cámara que tenemos en la parte trasera del vehículo. Al centro del tablero para esta versión tope de gama tendremos una pantalla Touch de 12 pulgadas. Este es enorme, es el software nuevo que estamos viendo y me recuerda mucho a las que ofrece el Lexus. En esta vamos a poder visualizar desde la cámara de reversa, tenemos vinculación mediante Bluetooth para audio y llamadas. También vinculación para Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, eso es bastante importante. Y de igual modo poder accionar todo el render en tiempo real del flujo de energía. A lo que me gusta tenemos una perilla para el volumen en la pantalla. En la parte inferior en un teclado tipo piano mate, tenemos la botonera para la calefacción de las butacas frontales y el sistema del aire acondicionado automático de una sola zona. Más abajo conectividad, cargadores USB tipo C, tanto de carga rápida, también para datos, aunque ya te comento que es inalámbrico Android Auto y Apple CarPlay. Dentro del descansabrazos tenemos otros dos conectores USB tipo A y en la parte trasera un par más conectores USB A. No entiendo por qué no tenemos salidas de aire en la segunda banca. Y para finalizar, te comento que tenemos un cargador inalámbrico en el perfil de la palanca tipo folder para poder literalmente encajarlo ahí y no vaya bailando. Esto me gusta, esta solución a mí me gustó mucho. Sin embargo, vamos a platicar de la razón principal de ser del Prius, el sistema híbrido o el sistema de propulsión. Para esta generación, el sistema de propulsión no cambió, sin embargo, incrementó en potencia y como tenía que ser, recibió una recalibración o reconfiguración en el sistema o en su andar. Este va a constar de un motor a combustión de cuatro cilindros, 1.8 litros atmosférico, es decir, sin turbo cargador, un motor naturalmente aspirado, que trabaja con un segundo motor eléctrico y evidentemente en el suelo la plancha de baterías para abastecer de energía a este segundo motor y avanzar en modo 100% eléctrico hasta 45 kilómetros por hora. La apuesta a punto que los ingenieros japoneses y mexicanos, porque este vehículo está homologado para su venta en México, desarrollaron en este motor, es de 138 caballos de fuerza, es decir, 17 caballos de fuerza más que la apuesta a punto que ofrecía Prius de generación pasada. Este vehículo llega a México importado de Japón, es literalmente un muy buen japonés y este conjunto o dupla híbrida va a venir asociado a una transmisión tipo automática mediante engranaje planetario. ¿Qué significa esto? Y para no entrar tanto en tecnicismos, digamos que es una CVT o es el sello característico o el desarrollo exclusivo de Toyota y Lexus para sus vehículos híbridos. Esto está más probado que nada y en la eficiencia, desempeño de esta transmisión es espectacular. Olvídate de calentamientos, ruidos extremos, que sientas que no avance, etc. No hay nada de qué preocuparse. Como buen Prius también tenemos los modos de manejo EV, es decir, el 100% eléctrico. Si tenemos más del 50% de la pila cargada, te comento que hasta 45 kilómetros por hora nos vamos a desplazar energía 100% eléctrica. Tenemos el modo Eco y el modo Sport. El modo Sport tal vez para carretera cuando traemos este vehículo cargado y necesitamos un vehículo pues un poquito más ágil para superar todos ese tipo de actividades. Sin embargo, configurando en Eco a través del Drive Mode, evidentemente va a ser el modo o el desempeño en el que más va a brillar este Prius porque evidentemente le estamos diciendo si es un vehículo híbrido, tú lo compras para maximizar tu gasolina, para que te entregue unos consumos en verdad excepcionales. Hablando de eso, durante la semana de prueba o los días que tuve oportunidad de manejarlo, trayéndolo de aquí para allá, en entornos urbanos, también en carretera con 2, 4 personas a bordo, aire acondicionado, encendido y en modo Eco, evidentemente los consumos estuvieron rondando entre 20 a 24, 25 kilómetros por litro sin abusar del acelerador. Y ya platicando esto, hablemos acerca del manejo. Algo que me gusta, evidentemente se percibe el sello de Toyota en cuanto al manejo y más el sello de Prius, es decir, si te recuerda mucho el manejo cómodo, suave, muy insonorizado de la generación pasada. Sin embargo, con un mejor refinamiento en el andar de marcha, en esta integración del sistema híbrido, es decir, no percibes tanto el cambio del motor a combustión cuando se apaga y solo se desplaza en energía 100% eléctrica. Estos pequeños detalles, ese refinamiento en el cual trabajó la gente de Toyota, sí se percibe en este vehículo. Un detallito, tal vez esto es muy personal, yo siento este vehículo con una relación en suelo-chasis o en el puesto de conducción un poquito más abajo, ya como sedán, versus la generación pasada del Prius, que sí lo sentía un poquito más elevado. No quiero decir que la generación pasada fue un crossover, también era un sedán, pero tal vez allá lo sentí un poquito más alto. Esto es solo una percepción en el puesto de conducción, no afecta nada, evidentemente, el funcionamiento o desempeño del vehículo y tampoco en la altura o relación suelo-chasis, es decir, este vehículo no pega en baches, borde de estacionamiento, topes, hasta con cuatro personas a bordo. No tienes que andarte preocupando de que ya le raspaste o de que anda pegando por todos lados. Esto también ayuda y bastante gracias a estas gomas tan gruesas que también las veíamos desde la generación pasada, que además de todo, pues nos va a dar paz mental de evitar ponchaduras, chipotes, etc. Creo que eso a todos nos interesa. Un punto importante también, la seguridad. Toyota es seguridad, Toyota es eficiencia y Toyota es calidad. Y en esta nueva generación del Prius las cosas no son distintas. Tenemos los frenos de disco en las cuatro ruedas, frenos regenerativos frontales, ABS, control de estabilidad, tracción, es decir, seguridad full, tanto afuera como adentro como cabeceras, cinturones de seguridad de tres puntos, dos anclajes Isofix para sillas de niños, seguros en puertas traseras y siete bolsas de aire en las dos versiones. Esta seguridad es la misma para ambas versiones que se ofrecen aquí en México. También tenemos la visualización de la cámara de reversa, así como los sensores al exterior para ayudarnos al aparcamiento. Para esta versión premium o tope de gama va a adicionar el paquete Toyota Safety Sense 2.0, un paquete en seguridad semi-autónoma. Esto agradece a un radar, sensores y cámaras para temas como el detector de punto ciego en los espejos laterales, frenado de emergencia, asistente de trazado de carril, sistema de luces altas automáticas, sistema de precolisión con detección de ciclistas, motociclistas y peatones, así como el asistente de mantenimiento de carril con asistencia de la dirección. Tenemos evidentemente el freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold y en general creo que es un paquete muy completo. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video junto con sus datos técnicos más relevantes. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué me hubiera gustado? En cuanto a estética, me encanta, no hay nada que discutirle. Solamente un tema, el techo panorámico me hubiera fascinado que tuviéramos la opción de poder abrirlo. Es solar, es decir, solo podemos abrir y cerrar las cortinillas. Sin embargo, no tiene apertura. Es un vehículo totalmente nuevo, la generación va empezando y no dudo ni tantito que quizás para el Fade Live de media vida, o si es que antes, esta opción pueda ser viable y yo sería feliz. Ya comentábamos a bordo en la segunda banca, nos faltan los bends, no entiendo por qué no los adiciona. Y tal vez un detalle que sí me sacó un poquito, me hizo un algo de ruido, la visualización en el puesto de conducción. No sé si el volante es muy grande o el diseño del tablero es muy bajo, pero a ratos no te permite visualizar con claridad el clúster el volante. Es decir, tienes que bajarlo literalmente hasta abajo para poder tener un campo de visión completo del clúster. O en otro orden de ideas, subirlo mucho, bajar el asiento para que lo visualices por dentro. Y como te comento, solo es ese pequeño detalle que a veces andas brincando, subiendo la cabeza, viendo de lado, por abajo del volante, para visualizar el clúster completo. No sé qué pasó con ese diseño. Es curioso. Sin embargo, y hay que dejarlo muy en claro, esto no compromete en ningún momento el campo de visión al medallón, ni el buen manejo del vehículo. No tiene nada que ver. Es un simple detalle que a mí me llamó la atención. Por eso, este vehículo, en verdad, que nació de una manera agraciada, evolucionó excelente. Y sin duda es un vehículo que yo lo catalogo como el vehículo del año. En verdad que este es un auto no solamente para salir a carretera, un vehículo seguro familiar. Es un vehículo citadino por sus dimensiones, por su agilidad, por la seguridad, por el sistema de infoentretenimiento. Es decir, una muy buena y equilibrada relación valor-costo-beneficio para quien busca todo lo que hemos platicado, principalmente en un vehículo híbrido. Te lo recomiendo. Por supuesto, sin duda es un vehículo que a mí me encantó. Y sí, es un auto que yo me compraría a ojos cerrados. Platiquemos aquí abajo acerca de Toyota. Platiquemos acerca de este totalmente nuevo quinta generación de Toyota Prius modelo 2023. Yo soy Jorge. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.